El EN-106 es un modulador DVT de interior, flexible y de bajo coste, que le permitirá distribuir en su red coaxial de televisión señales de vídeo y audio estéreo provenientes de cualquier fuente de vídeo compuesto, receptores de televisión por satélite, cámaras de seguridad o reproductores de vídeo. También puede ser usado con un PC con salida de vídeo compuesto para añadir un canal de información interno en su hotel, spa o centro turístico. La configuración del equipo no puede ser más sencilla. En la mayoría de casos bastará simplemente con seleccionar el canal RF de salida deseado. Todos los parámetros pueden ser configurados fácilmente mediante el teclado y la pantalla del equipo o bien desde un PC. El equipo puede trabajar tanto en la banda VHF como en la UHF e incluye un combinador de ERF para facilitar su instalación en una red SNATV ya existente. Y todo esto con una excelente calidad de señal, lo que es fundamental para asegurar que el EN-106 se integre perfectamente en su sistema. Además, conectando varios EN-106 en cadena, podrá añadir a su red tantos canales como usted desee. Informe-se en promaxelectronics.com